¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Pietro y estamos en una nueva noticia. Atentos todos, porque Forza Model Sport 6 Apex está prácticamente a la vuelta de la esquina y no nos hemos olvidado de él. Hoy se han sabido los requisitos mínimos y recomendados de este juego. Recordemos que el juego tendrá beta abierta la semana que viene, para aquel que no lo sabía, una beta abierta para que la podamos probar todos. Sinceramente, este juego de la saga Forza es una de las más importantes en lo que a juegos de conducción se refiere. Llegará próximamente a sistemas Windows 10, ahora Tour 10, anunciado de forma oficial. Que la beta abierta del juego llegará a nuestros ordenadores el próximo jueves 5 de mayo, con texturas 4K, compatibilidad con DirectX 12, 63 coches, 20 trazados, 6 localizaciones, variantes de clima de día y de noche y un montón más de características. Además, ahí tenéis los requisitos en la otra pantalla, solo tenéis que ver si los cumplís. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, suscríbete si no lo estás, síguenos en Twitter y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!